Ahí nos dice Lisandro López Ah, que no lo dejan pasar a Siacua para acá Esto es complicación, flaco La verdad, nunca disfruté tanto un triunfo como este Nunca disfruté tanto un triunfo como este Pero no lo van a dejar subir al micro a Mario, tampoco No, no lo dejan pasar a Mario acá Bueno, lo importante El partido importante es cómo se ganó también Porque siempre había la sensación que Cristina lo podía ganar ¿Qué tal? Bueno, sí, la verdad que Hasta era injusto ir perdiendo 1 a 0 Porque me parece que en Quilme Estábamos haciendo bien las cosas Tuvimos por ahí un sobresalto Cuando apenas arrancó el partido Hasta hacer pie Sin ser superiores altamente Pero el partido estaba controlado Tal es así que el gol viene de un mano a mano nuestro Pero lo veía el partido Al equipo lo veía bien Cuando Coleman agarraba la pelota El equipo funcionaba obviamente Funcionaba bien Defensivamente estábamos bien parados No nos habían sorprendido Más allá de una corrida de Curuchet Y bueno, son esas cosas que tiene el fútbol Que te hacen un gol O no O bueno, el gol fue en contra Pero realmente Bueno, lo que dije en Jujuy Un equipo que tenemos carácter Porque entrar al vestuario Y la charla que tuvimos No noté un equipo abatido Noté un plantel Con ganas de salir a jugar el segundo tiempo Tal es así que no había No había terminado de dar la charla Y ya querían salir a jugar Y es la verdad El profe le dijo Esperen que quedan tres minutos Y no era de ansiedad Era de una cuestión De que querían revertir Lo que realmente nos parecía injusto Y bueno, me parece que El ingreso de un delantero Y Colman recostado más por la izquierda Ahí jugando con un falso volante Porque prácticamente No era un volante lineal Sino entraba a jugar a la espalda Al costado de Bravo Fundamentalmente Y el equipo fue Me parece que fue Los 45, 48 minutos Muy superior Eso no encontraban Fijate, pero como es el fútbol Que hay veces que nos ponen línea de 5 Y como que nos cortan Los circuitos Y sin embargo El equipo tenía circuitos de juego Con los volantes centrales Con los laterales que desprendían Así que bueno La verdad que satisfecho Porque bueno Me parece que Los esfuerzos De los resultados anteriores Se hubiesen opacado Con un resultado negativo hoy Y bueno Y darlo vuelta Porque por más que el rival Este pasando un momento complicado Es un partido de fútbol Son 11 contra 11 Las presiones Para todos son iguales Y el equipo tuvo Vuelvo a repetir Tuvo carácter Carácter y juego Y fútbol Y agresividad ofensiva Se pensaba que se podía dar vuelta ¿Era la misma sensación que tenías vos? Ahí pegadito a la cancha Sí, sí Sí, sinceramente sí Como también me pasó un momento En Jujuy Cuando hacemos los cambios Los últimos cuatro cambios Que metimos Los hacemos Porque me daba la sensación Que lo podíamos ganar Y acá Tal vez no fue más Repentino Los cambios Si no fueron De a uno Más allá que los últimos dos Fueron juntos Era porque veíamos Que primero para empatarlo Y después que lo podíamos ganar Mario, eso también me parece Que quedó de esa sensación De que siempre el equipo Los va a buscar Y esto también es una cuestión Muy importante Teniendo en cuenta Que es excitante Que por ahí Cuando haces el empate Bueno, mejor quedémonos acá Pero me parece que Eso no está en la cabeza del equipo Fíjate que hacemos el gol Y salen todos corriendo A buscar la pelota Y ir corriendo A la mitad de la cancha Y los laterales Yo fundamentalmente Le pedía orden A Gaby Díaz Y a Gianpaoli Porque, bueno Los delanteros de ellos Son buenos Y un equilibrio En la zona de la mitad De la cancha Claro, pero no quedan Más parados Pero después Liberar las bandas Más teniendo en cuenta Que a Coleman Lo metíamos a jugar La banda izquierda Bueno, después también Con la banda derecha Con Boneto Así que, bueno Me parece Hubo un rendimiento Muy alto De todos los jugadores Y después Destacarlo Porque me lo dijo Una persona Que estaba ahí Cerca nuestra De la parte física De lo que corrió el equipo En una cancha La duda pesada Futbolísticamente Está en la cuenta pendiente Y en este caso no Me parece que fue El mejor partido De visitantes Mirá lo que te digo Sí, sí, sí Coincido Coincido Obviamente Siempre va a haber Cosas por mejorar Pero de visitantes Me parece que fue El rendimiento El rendimiento Que uno espera De Quilme Para seguir En la senda De la que todos buscamos Pero Sigo Sigo remarcando Y destacando Porque Para Cuando 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 las cosas Vienen Del lado Negativo Lo primero Que tiene que estar Bien la cabeza Y me parece Que el equipo Está bien De la cabeza Y por eso Resalto El carácter Tenemos muchos jóvenes Los hombres Son hombres Los jóvenes Se van haciendo hombres Y hubo una linda Charla en el entretiempo Y bueno Y a nosotros Al cuerpo técnico También Nos genera Esa 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 Y obviamente Seguir Mejorando Porque el fin De semana Que viene Vamos a tener Otro Tipo De partidos Pero bueno El resultado El resultado Fue Fue Bueno ¿Qué Era el resultado Es Nada Obviamente La alegría De ganar De visitante Y el Nos da la satisfacción Como a los jugadores Mismo De que De planificar Algo En la semana O en el entretiempo Y que lo que uno Planifica Salga Pero depende Siempre De los De los futbolistas Entonces El reconocimiento Siempre Más allá Del esfuerzo Y lo que uno Disfruta Y Y puertas Adentro Con ustedes Más tranquilos Obviamente Pero por El esfuerzo Que hacen Los jugadores Y Y La obediencia En el buen sentido A las cuestiones A las cuestiones De En la toma De decisiones Y en los planteos De los partidos Ahí está la palabra De Mario Siacua